Bueno, aquí estamos en el concesionario de Car Store en Motto Beach Tenemos aquí una RAV4, 4x4 Color negro En muy buen estado La camioneta es modelo 2012 Tiene un precio de $15,496 Es un carro muy bueno, de una marca muy confiable Uno de los mejores modelos de la marca Aquí como podemos ver, la camioneta se encuentra en buen estado Es un carro que se caracteriza por ser muy confiable, una marca muy confiable, un modelo muy confiable Y además tiene un gran diseño Es un vehículo para 5 personas Con un baúl muy amplio Sus puertas cierran perfectamente Es un vehículo que tiene un pequeño detalle en el bumper Pero no es nada serio El vehículo está hecho en una Cojinería clara muy hermosa Acabados claros también en el interior del vehículo Su radio Su radio funciona perfectamente Controles en el timón Solamente 90.000 millas señores Señores y señoras Su radio funciona perfectamente Su radio funciona perfectamente Es un carro que está en muy buen estado Tiene solamente 90.000 millas para una marca como esta Carro muy conservado Es un carro que ha tenido un único dueño Es un carro que viene con 90 días de garantía O 3.000 millas Tanque lleno Y es un carro que ha sido revisado completamente Espero que lo disfruten Gracias por ver el video